¿Cuál ha sido tu momento, si alguno? Que tú puedas decir, este momento ha sido el más feliz que yo he tenido con la comunidad que hay. Además de este que quedará en la historia, ¿verdad? Exactamente, la verdad que sí. ¿Pero has tenido otros momentos por la comunidad? Bueno, muchísimos, porque en realidad desde mis comienzos, el 80%, yo te diría, de mis empleados, de la gente que trabajaba conmigo, que no eran empleados, éramos todos hermanos, éramos una familia, pues eran gente gay, gozábamos tanto, lo pasábamos tan bien, que de verdad para mí eso fue una experiencia maravillosa, viajábamos, gozábamos, disfrutábamos tanto. O sea, que siempre fue bien el... El SIDA surge... Ya sé como que le estoy dando la espalda, ¿verdad? Ese es tu mejor lado, síganme. Dice que ese es tu mejor lado, síganme. Pero es que no puedo ver, ¿verdad? No, vamos. Ese es el marillita para que no lo... Dice que no peso tanto. Cuando el SIDA surge, ¿cómo a todos nosotros nos ha tocado, con algún amigo, algún hermano, alguien cercano a nosotros, ¿cómo toca ir en esa comienza por acá, porque en aquel momento no había alternativa? Para mí fue, de verdad que, como yo te diría, que devastador en cuanto a ese momento bien difícil, bien difícil, porque eso fue más o menos para los 80, cuando yo estaba con toda mi carrera en apogueo y todo, y viajando y todo, y se me fueron como yendo los muchachos. Y de verdad que fue bien difícil. Y después de eso, entonces yo misma, yo misma, yo, yo, yo misma, gracias Marita. Yo misma preguntaba, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente tan buena, muchachos tan creativos, tan maravillosos, les está sucediendo esto? Ahí fue que comencé a buscar dentro de las religiones, dentro del mundo, ¿no? A ver cómo podía contestar esta pregunta, que todavía, pues, me la hago. Pero fue bien difícil para mí, porque yo te diría que mi, bueno, después de eso, hubo un paro en mi carrera. Y la gente, no, que si ella, que si se retiró, que si se puso gorda, que si no sé qué. Y de verdad fue una tristeza tan grande en mi corazón, que se me hizo bien difícil salir al escenario nuevamente. Porque, te digo que perdí como quince. Y eso, de verdad, entre mis asistentes de producción, bailarines, maquillistas, peluqueros, gente adorada. Este, wow, de verdad que fue, bueno, yo me quedé como, como en el aire, te digo. Y hasta el día de hoy, pues, pues, bueno, se me ha hecho difícil volver a bailar, este, y ver a los muchachos, al mirar, ver, son nuevos, son buenísimos, ellos también. Pero no me hace falta la compañía de los que se fueron. ¿Cómo tú quisieras, en ese momento que pasa tu vida por el frente, cómo tú quisieras que te recordaran? Pues, como una persona luchadora, que se levantó por encima de todo. Y creí en mí, siempre, y eso es lo importante, uno creer en uno, y en lo que uno está haciendo. Yo, quizás ustedes no lo saben, pero mi mamá era analfabeta. Yo la llevé, este, a tomar clases en la escuela de los adultos, ¿verdad? Y se me escapaba, y se iba a tomar cerveza. Y yo le decía, pues, ¿qué aprendiste? Y dice, la A. Y de vez de esto, yo creo que lo único que aprendió fue el nombre, pero la pasó muy bien. Y, pero, eso es un aparte, porque lo que les quiero decir es que me enseñó el respeto a los demás. Y me enseñó que, mira, no importa, tú lo que tienes es que no importa lo que tú hagas, tienes que ser la mejor. Y tienes que seguir adelante y creer en ti y en lo que tú, este, estás exponiendo. Y fíjate que en mi carrera, tú sabes que tuve muchísimo, que si el cardenal, que si el otro, que si el otro, un montón de estos chicos. Este, y yo, pues, por encima de todo, yo seguía hacia adelante y hoy día, este, treinta años después, casi cuarenta, calla. Yo empecé a ganar los pies como el nita. Yo empecé, en mi carrera, yo en regla. Yo empecé. Yo empecé. Yo empecé, yo empecé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!